Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de la Agencia Tributaria han intervenido 42 kilogramos de cocaína en un nuevo golpe al narcotráfico en el puerto de Algeciras. La investigación desarrollada en los últimos días llevó a los agentes a localizar un cargamento de cocaína que se encontraba oculto en el techo de un cuarto de baño de un portacontenedores, el Mars Batang, y que es utilizado habitualmente por los estibadores que trabajan a bordo. El barco se hallaba en el puerto de Algeciras realizando labores de descarga y procedía de Panamá. Esta actuación tuvo su inicio en las investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional y que apuntaban al transporte de cocaína en este tipo de habitáculos. En concreto, los autores de los hechos habían escondido la droga en una oquedad del techo de uno de los baños y lo habían tapado con una chapa metálica. La cocaína prendida es de gran pureza y hay dos personas que han sido imputadas. La investigación continúa abierta. La investigación continúa abierta. Gracias por ver el video.